Las fiestas son estos, y la fiesta es porque uno reconoce algo y que quiere demostrarlo. Y la fiesta de Renca es que uno demuestra la presencia de Jesucristo y demostrar que a uno es parte de nuestras vidas. La parte de la vida de San Luis está el Cristo de Renca, hay una vida cultural que nos influye. Y sobre todo la fiesta para que cambiemos, que el encuentro con Renca nos cambie, nos haga mejores y traiga la paz en la sociedad. Vemos todos los fieles, la cantidad, y toda esta mezcla de lo que tiene que ver con la fe, el pedido, el peregrinaje, y lo nuestro también, que es los gauchos exhibiendo su cultura al frente de lo que es Cristo, pidiendo por toda nuestra gente. Y a nivel particular pidiendo también por el trabajo, pedir por todo lo que sufren en la Argentina. Que hay mucha gente inundada, mucha gente que está desocupada, que está perdiendo su fuente de trabajo. Bueno, esperemos que nos ayude a que todo lo que tenemos la responsabilidad de gobernar nos ilumine y que podamos resolver los problemas muy pronto. ¡Gracias por ver el video! 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 En este país donde nadie nos tiene que quitar las ganas de sonreír y ser felices. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!